hola hola amigos y amigas de youtube estamos haciendo un nuevo video para el canal esta vez estamos haciendo un nuevo video de Free Fire el primer video de Free Fire de este año y bueno nada, les voy a hacer pasar por bot en Free Fire espero que me salga bien ah hago cada canal, tengo mas de la mitad de los personajes me voy a poner todo lo que tiene que tener normalmente el personaje no encuentro el pantalon normal no encuentro el pantalon normal literalmente tengo mucha ropa bueno, vamos a ponerle este o este este mas es mejor vamos a ponerle las zapatillas blancas que usa normalmente el personaje estas y vamos a ponerle algo mas a ver que mas no, asi no mas asi como esta asi parece un bot parece un personaje que no tiene muchas cosas y vamos a arrancar vamos a ver cuantas partidas jugamos capaz que juegue una 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 dos o tres como depende depende de si sale bien o mal que se va una una vamos a esperar que cargue puede tardar una una y ya esta cargando o sea puede tardar un poquito un poquito y un poquito, por lo general, tarda ahí, un poquitito, no tengo nada de armas, porque me lo hace pasar por el bot entonces, quiero que la gente crea, que los jugadores crean que no se jugar y tener más ventaja, en realidad sé jugar, estoy en un nivel muy superior, pero voy a jugar, haciéndome pasar por bot y si perdés, boludo, en un nivel superior, te bajas, y si pierdo, te bajas de categoría no, porque no puse el cosificatorio vamos a... ponerle un mapita ahora donde me manda ¿Vamos a hacer un avión? no Uy, mirá donde me mandó casi al final del mapa vamos a ir para allá es que, tenemos que ir a la zona azul, sí o sí ay, me olvidé de cambiarme la tabla está épica igual un poquito más para allá un poquito más para allá allá está mi mapa del tesoro ese es el punto amarillo le da caer creo que perfecto no, caí muy lejos caí demasiado lejos del mapa corre corre corre, guacho corre, 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 corre menos mal que todavía no no encontré a nadie uuuh, allá ganó de todo acá tengo que escuchar absolutamente todos los pasos todo ah, cuando agarras un arma se te baja el otro se te va la otra sí pero ahí tenés dos tengo tres pero son tres armas diferentes bueno, si viene otra diferente la agarras y se te va una de esas sí mirá, ahora te muestro ¿siempre tenés tres armas? sí paré, 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 paré no, el tacho yo no quiero ay, no quiero el tacho ay, no quiero el tacho no, mañana me voy chau no me sirve eso mirá mirá es escuché pasos, no sé si este es mejor sentado 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 digo, es el primer piso sí, pero no pasaba sentado mirá, ¿questo no se mata? a los que vienen pero no sé dónde están supuestamente tendrían que estar acá porque hay muchas cosas acá para agarrar ahí hay un globo, mirá mirá a eso no lo podés bajar no, es imposible de bajar esa cosa mirá, ¿ves? viste es imposible claro, yo caí en el fondo porque tenía el mapa justo o sea, el mapa la tenía bien lejos quieto, quieto, quieto quieto voy a subir acá voy a venir por acá no se puede sí es imposible te voy a usar esta que es mejor 4 tendría que cruzar Vamos a apretar dale Vamos a ir para aquel lado Vamos a ir para aquel lado Ah, ahí está en el agua Está en el agua Está en el agua ¿Y eso dónde salió? De abajo del agua Pero Es más fácil nadar Si Mal Es porque lo estoy grabando Entonces No vuelvas para atrás pelotudo Salimos del agua Salimos del agua Tenemos que buscar Allá cayó un avión Allá pasó un avión digo Vamos a buscar lo que tiene A ver lo que tiró No, no importa ¿Lo ven? Las texturas cargan más Más lento Vamos a ver que tiró Ese avión Uh, lo tiró en la loma de dor Literal No No me vas a desplazar el agua de vuelta, ¿no? No Rápido, 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 rápido Claro Un honguito ¿A qué gira? Me da vida Sí ¿Vida o energía? Energía y vida No O sea que si te matan ¿Quién se trae vida? No Me da energía Me recupera la vida El honguito Recupera la vida ¿Y el que va de amarillo ¿O qué es vos? ¿Esa lindita? No Si La lindita amarilla Es el honguito Que agarré recién Ah ¿Y la blanca? La blanca es la vida O sea que primero Se empieza a matar el amarillo Y después el blanco No Me bajan el blanco directamente Sí, sí, sí Quiero ese camión No, no es nada Camión Monstruo Sí Si Chau, ahora es muy difícil Los revientan y ya está No 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 se puede realizar No se puede realizar Ay, ¿a dónde están las cosas? No se puede realizar ¿Alguien se está instalando? ¿Ese que va corriendo? ¿Ese que va corriendo? ¿Quién? Enemigo Enemigo ¡Ahhh! ¡Se metildo! ¡Se metildo al juego! ¡Se metildo al juego! ¡Se metildo al juego! Encima Debe ser re hacker Sí No, re hacker Olvidate Me mató al juego Me mató bien igual Me mató bien, no la pude matar Tendría que haberla pisado con el camión No pude Bueno, vamos a ir rápidamente, ahora si Ahora me voy a vestir como hacker Como si hubiese hackeado el juego Ahora me voy a vestir como hacker Vamos a ir aca Inventario Me voy a vestir como hacker, osea voy a usar otro personaje, no este Vamos a cambiar, podríamos usar un personaje mujer, no? También, para variar Vamos a usar a esta Vamos a usar a esta Si Vamos a ponerle, ah, vamos a cambiarle el anillo Vamos a cambiarselos Vamos a ponerle La mitad de las cosas las tengo que descargar Porque No las tengo Literal A ver La primera Vamos a ponerle esta Una Vamos a vestirla bien de hacker Vamos a poner Estas zapatillas Y Vamos a ponerle Vamos a ponerle este pantalón Vamos a ponerle este pantalón No, el de abajo Este pantalón es de un conjunto Ahí está bien vecino Este pantalón Este pantalón es del conjunto de Es del conjunto de De este Que también Que también podría usar esta Si Vamos a usar esta O esta Este me queda bien Vamos a hacer así Ah Vamos a Vamos a equiparnos Una armita Vamos a equiparnos Una armita Una armita Mmm Mmm Voy a equipar esta Que ya la tengo descargada Si Vamos a jugar Vamos a jugar Voy a jugar en Clasificatoria esta partida Ahí Que buena Que buen arma Y vamos a jugar La segunda partida del video Aquí mientras tanto se esta subiendo El video de El que grabé recién El de El de Eh Expedición de infieles Capítulo 1 Por lo menos el mio Es el capítulo 1 Primero que reaccioné ¿Cuál? El primero que reaccioné Ahí está cargando No 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 quiero barrear Espera a que cargue Ahí está Es Está Ahí 8 Te da punto ese 5 ¿No? 8 7 6 5 4 3 2 1 No, no le pongo una mierda. Sí. ¿Qué pasó? Vamos a jugar esta partida. Y no voy a jugar otra porque tardo un montón en cargar. Me mataron por un descuido igual. Porque seguramente, si no usaba el camión monstruo, seguramente que no me mataban. Seguramente. Vamos a tratar esta vez de no usarlo. Pero ahora me manda el mapita. Bueno, tengo acá nomás. Ahora. Tengo ahí uno más. Ese punto amarillo que está brillando es el mapa del tesoro. Qué bien que me tiren. Si caigo, caigo al lado. Un poquitito pasado. Ah, Dios mío. Acá. Eso no me sirve. Acá, vamos a utilizar la estrategia. Vamos a ir así. Rápido, rápido. No disparés. No disparés. No lo voy a apretar si para disparar. Sí, sin parar. A este lado no viene nadie. No hay nadie. No tengo. Otro corre. Tiempo. antes no eran violetas bueno, violetas, antes no eran violetas antes eran de otro color allá lo vi se escondió por allá atrás si no te dicen la pista dónde están los enemigos no, me los marca después en rojo cuando empiezan a disparar o sea que si algún se te tapa un disparo saben dónde está cabrón pero está, dónde está, eh estaba detrás de la casa recién y 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 lo vi en el mapita a la casa, a la casa, a la casa, a la casa, a la casa escucha que están pisando si, 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 si yo tengo que usar las casas para que no me maten y y y y y y poder caer primero quedar único sobreviviente están por acá los disparos los escuche y no tengo paredes no se escuchan disparos dónde está allá arriba y 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 rápido bueno hoy tuvimos dos videos bien estuvimos en el de expedición de infieles que le voy a hacer los domingos y gameplay este gameplay vamos a poner un poquito de agüita vamos a intentar matar a alguno dale ahí me manda la partida ahí está cargando me expuso no mames wey ah no pensé que me había expulsado del juego no 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 en el medio de todo a pique me fui a la mía, ya me pasé para mar, si no mucho, ya me pasé ah no, pero estoy yendo re bien estoy yendo re bien si puedo caer cerca de la caja, uuuh está cayendo uno ahí dale corre, corre ah con la misma mía fue si, si, si había uno que estaba viviendo por acá ¿dónde está? pero que puso mucha ropa que basura ¿dónde está? lo escucho pero no lo veo lo escucho pero no lo veo estoy en el medio del juego en pique voy a tener que rodear ¿como que está por su lugar? hay que rodear no 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 es ahí que no 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 Me caigo a la ciudad Me cago matando Se hizo... Igual iba a perder porque se me iba a apagar ¿Qué se me iba a apagar? El teléfono ¿Por qué? ¿Se me está por quedar sin batería? Se me está por quedar sin batería Iba a perder de todas formas porque se me iba a apagar Lo matara o no Iba a perder No, yo estoy en otro nivel, no mataste a ni uno, joluz Igual iba a perder porque Se me iba a apagar, o sea Iba a perder de cualquier manera De cualquier forma iba a perder, así que Eh, o sea O era, o perder O matarlo O matarlo y seguir jugando y que se me apague el teléfono O... No había, o sea, no había opciones En alguna de las dos formas Se me iba a apagar Eh... Iba a perder igual No, para poner bien el... La lona extra Así que... Bueno, eh... Ahora en un ratito Se va a estar subiendo el... Este... El... El video Aquí El de... El primer, eh... La primera reacción a... Análgica Al... Al... Al video de... De Exponimiento Infieles Así que... A ver Ise ¿Lo grabaste ya? Mm-hmm ¿Cómo quedó? A ver Ahora le muestro Y... Nada... Nos vemos En un próximo... Vi... Deo